¿Verdad? Chivas mira. Se mira bonito el sal. Mira que bonito es. Eso bonito es. Venga feliz. El sábado te ves. Hola, aquí andamos viendo el atardecer en la playa. El flor. El flor. Aquí andamos buscando un riquefaseo aquí en la playa. Esperando que les guste la fuerza del sol. Regálame acá Chucho usted. No, ya sabes, vamos a comprar una para este también y una para ti. Pero para que tengas más. Porque allá vamos viendo donde la compramos porque ya la vimos hay bastante y está bien bonita. Esa está bien bonita. Sí, está bien bonita. Vamos a ver el atardecer. El flor. Miren la playa. Se ha metido otro cabrón. Está bien bonito. Que bonito se mira. Con la tabla queda bien chivo en el video. ¿Qué opinan ustedes? Pues que me traiga más seguido, por favor. Sí hombre, cuando nomás tengamos dinero, claro. No pues que está bien bonito y pues. Ahí me trae más seguido, por favor. Sí, nomás haga un poco de dinero pues la podemos traer. Pues por ahí anda Salvador el Junior también. Ahí anda el Junior también. ¿Qué nos cuenta de bueno usted? No pues que me ha gustado aquí venir verdad. Bueno, yo ya había venido pero a los cobanos acá. Primera vez que vengo. No se mueva pues. Primera vez que venga. Sí, bien bonito. Sí, bonito el clima. Mira chivo amigo. Qué bonito se ve usted pero en la tabla. Gracias, gracias. Siempre me veo bonito. Sí, verdad. Eso nadie me lo quita. Para que vea va. Está bonito aquí amigos. Primera vez que vengo los invitamos a que vengan a la playa. a la playa El Flor a disfrutar de aquí de estas deliciosas playas. Hay ventas de comida, hay minutas también que nos vamos a presentar en este video. También venden pescaditos, papas fritas, también hay cocteles de camarón, cocteles de cuchas. Para que vengan a disfrutar de estas deliciosas típicas comidas acá de las playas. Los invitamos a que vengan a disfrutar de un pescadito frito. La playa El Flor. La playa El Flor, así se llama. Es un lugar turístico bien bonito. Están las puertas abiertas cuando quieran venir a pasear. Pueden venir. Hay muchos paisanos que están allá en Estados Unidos que quieren venir a disfrutar de estas playas. Pues ya me imagino que los aeropuertos ya están abiertos. Pueden venir y a disfrutar de estas deliciosas playas, amiguitos. Ok. La playa El Flor, los cobanos y la barra campeana. Hey, yo me puedo meter con el sol. Sí. Qué bonito se ve. Sí. Lo malo, ¿saben qué? Es una curiosidad que el sol baja y no está el mar y no se moja el sol. Yo creí que el sol se ocultaba del otro lado. no es que depende del lugar donde esté usted porque yo pensé que se ocultaba allá no claro que no depende del lugar donde usted se mantenga bueno porque yo pensé que se ocultaba allá amiguitos en el norte oeste occidente más norte no sé qué y no sé cuánto dice sí porque ahí sí me equivoqué y ahí están los puestos se miran los puestos donde venden la comida si verdad ahí están y ahí venden la comida si ahí venden ahí venden la comida y venden cocteles y allá donde les estoy enfocando es donde se venden las papas fritas las pocos y minutos minutos a uno de los guatemaltecos le llaman como le llaman como le llaman a los guatemaltecos las minutos raspadas raspados raspados pero sí aquí hay de todo amiguitos para que vengan a disfrutar aquí es sano aquí pueden andar disfrutando si ustedes quieren me gusta andar buscando debajo las piedras sangrejos camarones ahí pueden venir y anda buscando eso nosotros porque lo podemos traer ahí y reventarlo la frente no porque será bonito algún día vamos a venir y voy a ver si podemos entrar debajo de la piedra a disfrutar los camarones algún día no sabemos cuándo como les digo amigos para andar aquí se necesita bonitos 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 se necesita porque no es fácil pero nos gusta disfrutar de estos lugares esperando que les guste este contenido también verdad y se suscriban a la campanita para que les haya notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo si les gusta este contenido es así pues den su opinión verdad hagan su comentario y que les guste lo que les parece estar en las playas de El Salvador y van a venir a disfrutar de lindos paisajes a las playas bonitas playas y el atardecer miramos un beso cuando venimos a las playas porque a estas playas veníamos mira mientras mientras más lo acerco más amarillo se ve el sol tiene acercamiento no mucho un baño ajá pero no nos tira bien chulada se ve y ve no tiene mucho acercamiento el atarde bien tiene pero no se mira bien de lejos de lejos se mira bien de cerca es que no se mira bien no se sabe porque yo estaba ya cuando sentaba la cama nada que ver